Hello to my little friend Yeah, uh, yeah, and death That's why he's the goat, the goat Oh, flaco, yeah, yeah So then who's the fucking subtype, brother Ey, aquí no se le come miedo a ninguno Uno es el que va a morir Cuando me llegue el futuro no vayan a pensar Que esto fue fácil Quieren matarme en combo y eso no cuadra así Pero no le cuyo payaso murmullo Que me mame en el huevo Todos y piden de aquí Trancao en el estudio, cambiando el juego Fully don't, you hardly see my face, boy El Caribe sabe the Spanish bad They know we can be replaced Las barras que tiran no tienen nivel Speak too much, have nothing to say Ustedes pensando en bajarme, yo chocando Bicho, hasta allá me parezco a fail En la isla, ellos saben quién soy Las brudas trabajan en la casa En Jekka, desiste, no quiten a choice Vine sin ganancia, pa' eso no voy Ellos dicen que suena burda por afuera They really don't make no noise Si yo agarro y hago una señal You can shoot from all my boys Llega desde Caracas partiendo el mapa Con todo y maracas, bien recibido en la romín Como que si yo fuera ahora una lacrafeo Que tú choques por aquí Te mandan solito saltando por ratas No me la tiro, es que yo soy Yo tengo a tu jeba chanta de maracas Esto comienza y nunca se acaba Viene Yeyo y también te la clava Quieren tapar el sol con un dedo Pero la luna nunca lo dejaba Estamos colando la rima como café allá donde na-na Yeyo esto es pa' jugo Dicen que son malandros de Caracas Lo escucho y volvieron a matar al coqui Capitán eterno, Francesco Totti Yo pongo a la yale y la gasa hot y me galón Pongo tiburón en roti Yo no canto soca pero digo hey Le saco una chopi, roll y tranco el bruja Con su barra dotich, tenemos un hub Solo a la copia de chacón Todos los que estamos screwing Yo empiezo a mi estrés con fles Y volví a 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 michael pels Asbow, Miquel, Snow, Agnes Nombre de mafioso tomate un trago con The Real Mafia Esta su mujer Detol tumor, Nancy Mohacón In and out, they can't feel his lungs Ustedes no fueran conocidos, sino se lo mamaran a capir Bú, bú Nah man, se lo chanteo por ti This is so good Digo 11,3 Digo 12 de hoy la mañana Muestrala ahí yeyo, por que tuve que no me pido Yeyo Yo no decí como me llamo, pero tú sabes que yo soy yo And F, this plan is bad, the fucking house Laila, nosotros, mamá, huevo